¡Inter! ¡Chiles! ¡Chiles! ¿Quién? ¡Inmedio! ¡Inmedio, guardo! ¡Laxalad alleine! ¡Laxalada! ¡Vamos, Devan! ¡ auxilio! ¡Lo Cortá! ¡Cuidao lo weco aquí! ¡Sígala, sígala! ¡Ahí está el gol! ¡Sígala, sígala! 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 ¡Viva la marca! ¡Viva la marca! ¡Sígala, sígala! ¡Sígala! ¡Viva la marca! ¡Viva la marca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡LiARRANTE! ¡Un pedazo penal! ¡Un pedazo penal. ¡Vigo! ¡Un pedazo penal! ¡Un pedazo penal! ¡Un pedazo penal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sí! para la banda para la banda ¡Bien! 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 ¡Botemos el balón! ¡Bien! ¡Botámoslo! ¡Bien! 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 ¡Bien Victoria! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Con victoria! ¡Puñoles! ¡Con victoria! ¡Con victoria! ¡Puñoles! 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 ¡Vamos a Octavio! ¡Que va a realizar aquí o allá! ¡Vamos a Octavio! Va a jugar, díotelo. Va a jugar. Ya se asegura y no va a bajar. 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 Y no va a bajar. Y no va a bajar. Ya se asegura 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 y no va a bajar. Y no va a bajar. Ya se asegura y no va a bajar. Y no va a bajar.